Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Sorpresa! ¡A ver fuerte ese aplauso para el señor Pedro Herrera! ¡Pero que se escuche fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Esas palmas, esas palmas! ¡Felicidades, señora Buena! ¡A ver todo el mundo! ¡A ver los quiero escuchar a todos! ¡A ver esos palmas arriba! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Ese aplauso! ¡Eso! ¡A felicitarte! ¡A ver que se escuche esa voz! ¡Que se escuche esa voz! ¡A ver las palmas! ¡Fuerte! ¡Ey! 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 ¡A ver настроIBEL! ¡A verles! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡A ver, vamos a hacer un show de Salto y Coseña! ¡Hace toda la pista! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡El que no baile de tu show de Salto y Coseña! ¡Que vamos con otra pregunta! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A ver la audiencia con la chen-feña! ¡Que se escuche! Ahí está, ahí está. ¡Vamos! ¡Coseña la churra! ¡Y a cambiar del ritmo, damos el caballeros! ¡Vamos. La boda la celebraba en la selva de Tuyo La boda la celebraba en la selva de Tuyo Estaban los paporotas, cantando bien asentos Estaban memorando cuando vino el teclote Cuando vino el teclote, cantando por el serpito Hoy se casó en el buit le coche ¡Odice! Con uno raca vamos a hacer una boda La boda la celebraba en la selva de Tuyo La boda la celebraba en la selva de Tuyo ¡Adiós, te regúnenos, chungo! ¡Oye, a la de Meti! ¡Esa les compañeras! ¡Ya damos aquí un cabrón! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Eso! 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 Seguimos, seguimos, seguimos! Con uno raca vamos a hacer una boda la celebraba en la selva de Tuyo ¡Eso! 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 Abriendo por el camino, arriba de los gafedros Estaba en camino, en esta banda muy corta Estaba en la banda muy corta ¡Echale uno y vamos! ¡Ech! 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 ¡Echale son! ¡Viva veras, como dice! ¡Así se baila, así se baila! ¿Dónde están la gente de Yano Grande? ¡Ech! 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 Y seguimos, 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 seguimos ¡Que gire esa rueda! ¡Que gire esa rueda! Y con esto nos vamos, damas y caballeros Y abriendo la música en vivo ¡Sup! 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 Saludos allá para todos muchachos, hombre ¡Cómo dice! Teletมones ¡Se salvan de tus pies! ¡Zapake de bolitos, hombre! ¡Way, voy, voy! ¡Uy, voy, voy! ¡Ja! ¿Cuándo está la gente de Yalobrante? ¿Cómo dice? ¡Eso! ¿Cuándo está la gente de Yalobrante? ¿Cuándo está la familia Herrera? ¡Ven! 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 ¡Mandamos el salud especial de Yalobrante! ¡Solvito de la Roja! ¡Mucho cariño, cariño! ¿Cómo dice? ¡Solvito de la Roja! ¡Voy! Desde Atlantic City, ¡Solvito de la Roja! ¡Voy! ¡Ahora de los dedos! ¡Sacúdala, sacúdala! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos y conciertos! ¡Eso! ¡Uh, uh, uh! ¡Negro! ¡Vamos y conciertos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí va el puero, ahí va el puero, ahí va el puero A ver, capite, como el borracho, como el borracho Ahora se dice Y seguimos, seguimos, seguimos Y con eso nos vamos Y ya viene Sandra Cosaña Gózalo, 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 gózalo Gózalo, 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 gózalo Ere, caña, caña, caña Búin, cuén, 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 cuén Arriba la mujer, y arriba la mujer, y arriba la mujer, y arriba la mujer, y arriba son papeles de pejado, arriba son papeles de pejado, y arriba los papeles de pejado, y arriba los papeles de pejado. ¡Voy, voy, voy! Yo me pregunto, ¿ya se cansaron? No se cansaron. ¿Dónde están las mujeres que vienen de Atlantic City? Ninguna. Todos vienen aquí. ¿Y dónde están las familias Martínez? Las familias, las familias, ¡eso! Arriba los herreras, arriba los herreras, arriba los herreras, arriba los herreras, arriba los herreras. ¿Y las familias T? ¿Dónde están las familias T? ¡Eres de las familias T! Arriba los herreras, arriba los herreras, arriba los herreras, arriba los herreras. ¡Voy, voy, voy! Arriba los herreras, 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 arriba los herreras. El grito de los borrachos Y por ahí un saludo especial Para la reina de reina Para la señora, la señorona La mamá del festejado A donde quiera que se encuentre Recibo un saludo cordial Y un fuerte abrazo de parte de Pedro Para su señora madre Su bebiocita querida, sí señor De parte de su servidor Dice Dica fe y que a ti sea Suscríbanse al canal Cineman Perú y activen la campanita He dicho, casa cerrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!